Yo tengo una pena con un desencanto Yo tengo una pena con un desencanto Ay, se me fue Clarisa A quien quise tanto, se me fue Clarisa A quien quise tanto, a quien quise tanto Se me fue Clarisa Y Clarisa Juan Tambora ¡Se fue! A otro nivel ¡Qué lindo! Le volvió Clarisa Vuelve donde mí Le volvió Clarisa Vuelve donde mí Ay, mira que contigo Siempre fui feliz Mira que contigo Siempre fui feliz Siempre fui feliz Mira que contigo ¡Ven a Jensri! ¡Qué frisal! ¡Hola Flor! ¡Prende el aire aquí arriba! ¡Ven a Jensri! ¡Ven a Jensri! Yo siempre he tenido Mujeres bonitas Ay, nunca las quise Igual que a Clarisa Y nunca las quise Igual que a Clarisa Igual que a Clarisa Y nunca las quise Mujeres bonitas Y por dentro ¿Qué canto eh? ¡Vamos! ¡Viva Miguel! ¡Ahí dejarán! Repolio Clarisa, vuelve por favor Repolio Clarisa, vuelve por favor ¡Ay mira que me muero! ¡De pena y dolor! ¡Mira que me muero! ¡De pena y dolor! ¡De pena y dolor! ¡Mira que me muero! ¡Oyele! ¡Oyele! ¡Mira que... Y clarizamos aquí Clarizamos Lo que a mi me gusta, tu no me lo das Lo que a mi me gusta, tu no me lo das Lo que a mi me gusta, tu no me lo das Lo que a mi me gusta, tu no me lo das Ahí la paga Desaparece esta olla ¡Enerio! ¡Se juega! ¡Y él pidió apoyo! ¡Marina y Bruna! ¡Se contaron más gente de barco! ¡No ha llegado más gente! ¡Este es algo loca! ¡Ay, Agustina! ¡Tómame ese piano! ¡Sube! ¡Se loco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!